Música Es importante terminar con los adultos mayores y seguir con el personal de salud, yo creo que es el más involucrado y primero, no que sea primero, segundo, tercero alineo, todo el personal de salud toma vital importancia para el manejo de la pandemia, que ya tenemos un año y lo menos que tenemos que ofrecerle es la seguridad y la humildad ante este virus que ha costado muchas vidas. Ya a nivel nacional se han visto publicaciones que ya son 321 mil, en este año, entonces es muy, muy importante que se molice a todo el personal. ¿En falta de personal, de dónde lo están desintiendo en este momento, de personal médico y de enfermería? Ya los médicos a la parte de los adultos mayores los hemos ido vacunando poco a poco, yo espero que en breve todo el sector público y después el privado sea beneficiado con la vacuna. ¿Cuándo vacunarían al hospital del niño, secretario? ¿Contratación de más personal en qué áreas es prioritaria? No, la contratación de personal va a seguir, ya el doctor Espuro consiguió que el Insabi permanezca en los contratos que se tienen, entonces vamos a seguir trabajando presente para que no disminuya la cantidad de personas que tenemos al frente. ¿Cuántos contratos se van a renovar con el Insabi? Alrededor de 150. ¿Preguntarías si tienen más dos pobres infermeros? Sí, estaban en el mar. ¿Si tienen conocimiento del fallecimiento? El mes que entra. ¿Qué sucedió y cuál era la recomendación? Lo que dijo el Comité de Expertos fue que tuvo un infarto agudo del miocardio y que no está relacionada con la vacuna. La vacuna, la gente debe tener confianza, es peor enfermarse por COVID a tener miedo a una vacuna que se ha demostrado en millones de personas administradas que los casos han sido los mínimos para los efectos secundarios que pueda tener. ¿Pero sí le dio COVID? No, COVID fue un infarto agudo del miocardio. ¿Siguen sin vacunarse las personas? Mejor protegerse a morir por COVID. Ahorita, de veras que es lamentable que cualquier fallecimiento es lamentable, pero por un virus, cuando es una persona todavía sana, pues es muy lamentable. La vacunación en Durango capital.